La Chacarera Aututa de Juan Falú, no sin antes dar las gracias a todos en esta gran organización, a Juan Falú y a Silpanense por su gran audiencia, a este gran festival. Bueno, muchas gracias a todos. La Chacarera Aututa de Juan Falú, voy a final. La Chacarera Aututa La Chacarera Aututa de Juan Falú, voy a final. La Chacarera Aututa de Juan Falú, voy a final. La Chacarera Aututa de Juan Falú, voy a final. La Chacarera Aututa de Juan Falú, voy a final. La Chacarera Aututa de Juan Falú, voy a final. ¡Gracias! ¡Gracias!